Que es bueno mira cuando yo lo mira como súper lleno pero que mira como gato, mira como huento el puerto copio en las manos subiendo oye, diga como dice mi condito Everybody, everybody, tapando yo oh, 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 oh oh, 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 oh y que se creen con mi cuadrón pincel pincel ance 2 Hay un like y un corazón come duelo de boca pom 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 y solamente voi 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 Hay un like y yo pero aunque mira que te quiero muera laike me pasen lo que también se ha pom 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 y solamente voi 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 hay un like y yo pero que mira como rato mira como voces te repito hay un like y yo y solamente voi 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 hay un like y yo de que me gusta, me gusta, me gusta. de que me gusta, me gusta. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!